San Vicente Fundación San Vicente Fundación Bienvenidos nuevamente al ciclo de conferencias a nuestra salud, un espacio del Hospital Universitario San Vicente Fundación que ofrece para enseñarnos cómo vivir saludablemente, cuándo debemos consultar a un especialista y cómo enfrentar las enfermedades que se nos presentan Es muy importante que tengan en cuenta que esta y las demás conferencias no reemplazan la consulta médica A las personas que nos acompañan por primera vez, les informo que entre los documentos que les entregaron al ingresar está El resumen con el tema de la conferencia de hoy, que en este caso es las varices, duelen o no duelen, realidades de la insuficiencia Un saludo cordial a quienes nos acompañan hoy en el auditorio del Centro Comercial San Diego Y ahora invito a la doctora Maribel Plaza Tenorio, médica internista, especialista en medicina vascular del Hospital San Vicente Fundación quien nos contará sobre la insuficiencia venosa crónica Bueno, buenas tardes, bienvenidos todos acá, agradecemos que nos estén acompañando en este evento del hospital Hoy vamos a tratar un tema que es muy frecuente, digamos que mi diario de vivir todos los días y digamos de los temas que más me apasionan son las venas, ¿cierto? Las venas tienen infinidad de problemas, uno de ellos es una enfermedad y es la insuficiencia venosa crónica y es el tema que vamos a tratar hoy, enfocándonos en una pregunta que me hicieron y es si las varices duelen o no duelen Entonces, los objetivos de la charla es que primero yo quiero que ustedes entiendan qué es el sistema circulatorio de una forma fácil qué son las varices, por qué se producen las varices, cómo se presenta la enfermedad venosa crónica cómo se manifiesta la enfermedad y si verdad, duelen o no duelen cómo se puede tratar y una pregunta que es muy frecuente entre los pacientes es si la insuficiencia venosa crónica se puede prevenir Entonces, empecemos por entender que el sistema circulatorio del cuerpo humano hagan de cuenta que está lleno de conductos, como si fuera un acueducto por dos conductos principales que son diferentes y esos conductos se llaman arterias y venas Las arterias, digamos que son los vasos principales que salen del corazón van a ir por todo el cuerpo llevando la sangre, como son los vasos principales que llevan la sangre son vasos de paredes gruesas, son fuertes y digamos que son muy importantes La sangre una vez sale del corazón por todo el cuerpo, el corazón va a los brazos, al pelo, a la cabeza a los diferentes órganos, hasta los pies, debe devolverse otra vez hacia el corazón Ella se devuelve a través de unos conductos que se denominan venas A diferencia de las características de las arterias, las venas son estructuras más delgadas que su objetivo principal es retornar la sangre hacia el corazón Entonces, de una forma fácil, miren este esquema, uno siempre ve y dice bueno, arterias en rojo, las venas son azules para digamos esquematizarlas de una forma más fácil en la interpretación pero entonces entendamos que el sistema circulatorio está dividido en esos dos conductos Yo puedo tener enfermedades de las arterias y enfermedades de los otros conductos que son las venas A veces mis pacientes me dicen, doctora yo quiero saber cómo está mi circulación Entender cómo está mi circulación va desde esa bomba principal que es el corazón Entender las arterias, que es donde sale la sangre y cómo se devuelve esa circulación o esa sangre hasta el corazón a través de las venas Lo que les contaba, digamos de una forma fácil, ustedes entiendan que son estructuras muy diferentes Las arterias son vasos gruesos que se encargan de llevar la sangre con fuerza por todo el organismo Y las venas, como van a devolver esa sangre hacia el corazón, son vasos más delgados, más flexibles que se encargan digamos de llenarse de sangre y tienen unas estructuras que son muy especiales y solo están en las venas Esas estructuras se llaman unas válvulas, ¿qué quiere decir eso? Hagan de cuenta que son compuertas que se encargan de evitar que la sangre se devuelva porque ya va subiendo, va subiendo poco a poco hasta el corazón Entonces, adicionalmente, y esto es importante, yo puedo tener varias venas venas de un sistema superficial y unas venas de un sistema profundo Usualmente las venas que vemos están afectadas por várices, pertenecen al sistema superficial Hay otra enfermedad, no sé si la han escuchado, que es la trombosis venosa La trombosis venosa puede ocurrir en el sistema superficial pero digamos que es más peligrosa cuando ocurre en las venas profundas ¿Por qué son importantes estas venas profundas? Porque van conectadas directamente con las venas que están en el estómago y en el pecho y que van hacia el corazón Adicionalmente, el hombre ha tenido un problema que es evolutivo, ¿cierto? A medida que vamos, digamos, se fue caminando y fue estando en bipedestación se va exponiendo una fuerza y es la fuerza de la gravedad Exponerse a esa fuerza de la gravedad ha traído unos retos para el organismo que ha tenido que adaptarse Entonces, si él estuviera expuesto a esta fuerza, digamos que todos tendríamos várices ¿Por qué? Porque habría mucha presión en las piernas cuando estuviéramos de pie Pero no todos tenemos várices, o sea que digamos que de alguna forma la naturaleza ha sido muy sabia para evitar que hubieran como estos desenlaces adversos en el sistema circulatorio ¿Por qué no tenemos várices todo y no nos hinchamos todos, todos los días? Porque tenemos dos estructuras que son muy importantes Yo sé las refuerzos para que me entiendan el tratamiento y son las bombas musculares y las válvulas Cuando uno camina y va dando los diferentes pasos el músculo se contrae y lo que me hace es ordeñarme de alguna forma la vena para que la columna de sangre vaya subiendo hasta el corazón y adicionalmente para que esa sangre que va subiendo no se devuelva están esas compuertas que se llaman las válvulas para evitar que ella se devuelva y que yo no me vaya a hinchar Entonces, si tenemos estos mecanismos ¿Por qué se desarrollan las várices? Digamos que esto podría ser una pregunta muy compleja pero digamos que se reduce en dos situaciones específicas y es porque puede haber un daño de esos mecanismos normales del cuerpo para evitar que se lleve acá un adecuado retorno venoso y es el daño de esas válvulas o el daño en la pared en la estructura de ese acueducto, de ese conducto denominado vena Entonces, vamos a ver cómo se van dañando estas paredes si la pared se daña, ¿qué pasa con el vaso? Se dilata, se pone grande y adicionalmente si las compuertas fallan lo que va a hacer es que el líquido se me va a devolver y dónde se me va a acumular, en las piernas y se va a ir manifestando con lo que todos digamos han visto porque yo no creo que alguien de aquí no haya visto una várice probablemente, mejor dicho, levánteme la mano el que no tenga ni una várice ni una arañita A ver, yo quiero ver eso Entonces, uno de todos los que estamos aquí es el afortunado y mire lo que es hombre, las mujeres no podemos pasar digamos como con esa ventaja Y entonces la pregunta que ustedes me van a decir bueno, pero doctora, ¿eso qué tan frecuente es? Ya van viendo porque les hago la pregunta a todos que si alguien ha tenido o no ha tenido várices y miren que realmente es muy frecuente La enfermedad venosa, eso es un espectro grande un escenario de muchas posibilidades en el cual se puede presentar la enfermedad pero de tal forma que ese espectro es tan frecuente como en el 80% de las personas o sea, la probabilidad que alguien tenga una forma de manifestación de la enfermedad venosa crónica es muy alta en el mundo y eso varía dependiendo de poblaciones específicas Cuando uno va a decir, bueno, solo arañitas ¿Quién tiene arañitas? Miren, entre el 70 al 80% inclusive hay estudios que hablan del 90% en poblaciones específicas y la ulceración venosa que es algo más raro que uno puede decir, vea, yo tengo una vecina mi abuela tuvo una llaga en la pierna tuvo una úlcera la frecuencia es más bajita gracias a Dios porque digamos que eso es un desenlace y un estadio muy avanzado de la enfermedad solamente el 1 al 2% de la población Entonces aquí vamos entrando en un tema que me gusta y yo creo que a ustedes les interesa si eso es tan frecuente pero ¿por qué se produce la insuficiencia venosa? ¿por qué tenemos várices? Entonces van a ver que hay muchos factores de riesgo hay factores que para nosotros digamos con diferentes estudios y a medida que ha pasado el tiempo nos hemos dado cuenta que factores están directamente asociados con tener insuficiencia venosa y hay unos que no como esta enfermedad yo tengo un profesor que quiero mucho y dice, eso es como bailar con la mafea es muy frecuente todo esto pero nadie quiere dar un tratamiento y una respuesta a una enfermedad que es muy muy frecuente en la población entonces a partir de eso van apareciendo muchos mitos y a uno le dicen muchas cosas vea que usted tiene esto le va a salir por esto esto le va a salir por esto y eso es lo que vamos a entrar a aclarar el principal entonces vamos a tener unos factores de riesgo digamos que son muy claros y otros que no tienen como una fuerza de asociación tan importante de los factores de riesgo digamos que mayor fuerza de asociación y digamos que son más importantes es el desarrollo de la enfermedad venosa es la herencia y la edad entonces porque es tan importante la herencia y es el factor más importante y si entendemos que es el factor más importante nos vamos a dar cuenta que definitivamente es una enfermedad que no se pueda prevenir si yo tengo dos familiares con enfermedad venosa o sea mi papá y mi mamá tienen varices yo puedo tener una probabilidad tan alta como el 90% de tener varices o sea que esa herencia si es clara le van a dejar a uno la insuficiencia venosa ¿cierto? esa y no las varices si la dejan pero de pronto la otra si es muy difícil y adicionalmente ustedes van a ver que a medida que pasan los años es más frecuente uno no va a encontrar un chiquito de seis meses con varices un adolescente de 12 años con una úlcera venosa eso es muy raro entre mayor edad es más probable que uno encuentre una manifestación de la insuficiencia venosa existen otros factores de riesgo como el género las mujeres las mujeres tenemos mayor riesgo y digamos que está dado principalmente ¿por qué? por los múltiples embarazos entre más embarazos cada embarazo hace que hayan unos cambios digamos fisiológicos esperados en el organismo para poder tener ese bebé en la pelvis hay que aumentar digamos como el riego que va a esa placenta y hacen que las venas se dilaten esa carga entre más embarazos uno tenga va siendo más frecuente en que uno pueda tener varices y adicionalmente hay un componente importante por el efecto hormonal sobre la pared venosa la obesidad digamos que no todos los gorditos van a tener varices pero si la obesidad es un factor perpetuador y mucho para las arañitas entre más tejido hay pozo más grasa como yo digo a mis pacientes más grasa en las caderas más arañitas van a tener en las piernas y digamos que la ingesta hormonal es un factor que ha estado siempre digamos como en controversia definitivamente el uso de anticonceptivos orales no significa que va a incrementar la presencia de varices pero lo que uno ve en la práctica es que en ocasiones algunas mujeres tienen una susceptibilidad ante esa toma de hormonas y pueden incrementar digamos las arañitas que tenían o las manifestaciones que ya tenían empecemos a hablar de mitos que me parece muy importante como para darles mensajes claros en esta charla algunos dicen vea si yo hago carrizo y cruzo las piernas me van a dar varices definitivamente para afuera no tiene ninguna asociación el hecho de cruzar las piernas vea siga con la pierna cruzada que no le va a dar varices no hay problema imagínese el otro si pasa digamos mucho tiempo sentada voy a tener varices porque no camine eso tampoco también es un mito muy frecuente otro los tacones ¿cierto? utilizar tacones altos va a incrementar la probabilidad de padecer varices definitivamente en los estudios no hay una asociación fuerte de que eso sea o sea que los tacones altos pueden tener digamos cambios para la arquitectura para la forma del pie durante la marcha pero no se relacionan con que yo vaya a tener más varices otra pregunta que dicen si yo utilizo ropa apretada antes que se utilizaban los corsés ¿cierto? si aumentaba la presión en el pecho y en la barriga que incrementaban las varices sobre todo de la pelvis eso también es un mito no es un factor de riesgo para tener varices otro adicional es el estreñimiento si no tengo dietas muy bajitas en fibra tengo estreñimiento dificultad para dar del cuerpo tampoco se ha encontrado que sea un factor importante para el desarrollo de insuficiencia venosa y vamos a entrar ya en un punto que me parece muy importante para que ustedes tengan mensajes claros sobre la forma de presentación de la enfermedad lo importante es que no es lo mismo yo puedo tener diferentes formas en que se manifiesta la enfermedad que van desde una forma menos leve hasta una forma de presentación mucho más grave y más importante en cuanto a lo que le pueda digamos afectar a cada paciente empecemos con las arañitas las arañitas son dilataciones de vasos muy pequeños en la piel o sea las arañitas que el término médico que utilizamos nosotros se denomina telangiectasias no son la varice la varice es una dilatación de una vena o una ramita el sistema digamos superficial es como un árbol tiene un tronco principal y adicionalmente tiene ramas se pueden ir dañando tanto el tronco como las arañitas estas arañitas o telangiectasias tienen diferentes digamos colores pueden tener un color violáceo o rojo son muy chiquitas eso inclusive es menos de un milímetro digamos yo que hago ecografía para mirar cómo está la circulación de las piernas uno no puede ver esas arañitas las ves solamente mirando las piernitas están localizadas en muchas partes usualmente hacia la cara interna del muslo en la parte posterior de la pierna donde uno no la está viendo y ya voltea a ver y dice qué fue todo eso que se me llenó y yo no había mirado ¿por qué? porque en esta parte detrás de la rodilla es donde más salen adicionalmente ya les encanta la grasa entonces en nosotras las mujeres donde hay más acumulación de grasa sobre todo en las caderas hacia la cadera es donde más se van a desarrollar y presentar estas arañitas digamos que son tan frecuentes las varices ya es una dilatación de una vena que tiene que tener digamos un tamaño específico se dañó esa pared de ese acueducto y no está funcionando si yo tengo una vena grande dilatada esa vena ya está enferma no funciona adecuadamente y puede traer sí o no síntomas vamos hablando también otro punto que es esencial yo puedo hay veces van a mi consulta señoras de toda la vida con muchas varices toda, toda, toda la vida y me dicen ay no mija yo llevo cinco hijos y eso ha sido toda, toda la vida y vienen por otra cosa y dicen ¿le molestan las piernas? no, están feas véalas pero a mí no me molestan las piernas eso que quiere decir que la digamos la severidad hay veces o el tamaño es independiente de la presentación sino que depende de cada persona las manifestaciones que van a tener la enfermedad venosa crónica estas venas son dilatadas son tortuosas y usualmente digamos una las va a ver cuando se mira las piernitas en las personas ellas tienen diferentes síntomas usualmente cuando producen digamos si están dañados todos esos troncos y todas esas ramas hijas pueden los pacientes manifestar que tienen sensación de pesantez hay hinchazón de las piernas sensación de hormigueo en las piernas inclusive puede haber dolor esas varices como ya están venas dilatadas que se acumula sangre en las piernas pueden tener complicaciones ¿cuáles complicaciones? si la sangre va se va volviendo lenta en las piernas se puede formar una trombosis que es lo que se denomina una tromboflevitis cuando se produce en una vena superficial y hay personas en cual esa varice se puede romper y produce una hemorragia que a eso se le denomina una varicorragia en términos médicos entonces aquí les muestro esto es una digamos se ve cambio aquí en el color doloroso porque esta paciente sobre esta varice tiene una tromboflevitis o una trombosis venosa superficial de esta varice adicionalmente digamos en algunos casos específicos además de la presencia de dilatación se puede acompañar de hinchazón se van hinchando las piernas sobre todo en la parte del tobillo y hacia el pie en estadios que van siendo más avanzados además de la presencia de úlceras de la hinchazón pueden aparecer cambios en la coloración de las piernas que usualmente van hacia la cara interna del tobillo se van volviendo más oscuras en ocasiones hay cambios de la coloración que aunque uno no esté viendo las dilataciones venosas puede ser que las venas internas profundas ya estén perezosas y eso amerite una atención médica y una evaluación esta piel se va volviendo seca puede producir sensación de picazón y lo que les comentaba puede que las varices no sean tan evidentes cuando uno examina las piernas estos pues son casos muchos más avanzados de alteraciones o cambios en las pies el punto digamos más avanzado de la enfermedad venosa y que nosotros pues como especialistas en el cuidado vascular no queremos tener a los pacientes es que tengan una úlcera venosa una úlcera venosa va a traer digamos varias complicaciones para el diario vivir eso duele huele mal ya la pobre señora no me la dejan estar ahí que porque huele mal y no puede estar en la pieza y la saca el marido entonces no la quiere entonces siempre siempre el objetivo cuando hay una enfermedad que se va volviendo avanzada es evitar esto o sea no queremos tener una úlcera y si hay una úlcera tratar de cerrarla y mejorar la calidad de vida para uno poder caminar mejor y ocasionalmente esas úlceras cuando son venosas se producen en la cara interna de la piernita aquí esta es una foto de una úlcera estas digamos como esta salida de líquido no significan siempre infección usualmente lo que hay es una inflamación en el territorio de la úlcera pero no significa que estén infectadas yo les estoy hablando digamos de la mayoría de la población de por qué se producen las varices les dije que son hereditarias que tiene que ver con la edad pero hay un subgrupo muy pequeño de pacientes que tienen varices pero que son secundarias a procesos muy específicos como es trombosis venosa profunda pacientes que pueden tener eventos de trombosis sobre las venas profundas esos trombos van dañando todas las venas y el sistema venoso es sabio y él tiene que buscar caminos y eso tiene un obstáculo y por eso desarrolla varices por el daño que tienen las venas profundas y también pueden haber niños muy raro con malformaciones vasculares que son de nacimiento no hay una adecuada formación de ese sistema venoso de esos acueductos y pueden tener varices digamos que esas varices son anormales miren este jovencito tiene 15 años y él no debería tener varices entonces si uno tiene un chiquito él solamente tenía ya en este momento que lo vimos 14 añitos con varices uno tiene que pensar que rápidamente hay que consultar porque hay que evaluar de una forma adecuada ese sistema venoso entonces miren esto y ustedes me responden las varices o a la enfermedad venosa puede doler si uno ve eso estas fotos que le estoy poniendo como tan alarmantes sí definitivamente pueden doler pero aunque este es el mensaje que yo quiero que a ustedes les quede pero más grande en esta charla y es aunque tengamos varices no todos los síntomas en las piernas se explican por la enfermedad venosa y ahí es el punto importante en que ustedes deben consultar para uno poder evaluar qué es lo que está doliendo yo le digo a mis pacientes todos los pecados son para las pobres varices todos todos entonces todo es que eso es ahí es la varice me duele acá es la varice y eso es un punto que hay que evaluar porque digamos a pesar de tener las varices no todos los dolores son responsables o son debidos secundarios a ellas porque en las piernas hay muchas más estructuras que esos acueductos llamados venas también hay arterias que van de la mano de las venas hay músculos y los músculos tienen estructuras importantes para poder dar sostén y estabilidad a las piernas tendones ligamentos todas esas cosas el hueso exactamente la piel la piel también puede manifestarse y las articulaciones que son estructuras que frecuentemente pueden llegar a producir dolor entonces aquí les pongo esto uno siempre debe diferenciar si ese síntoma de la pierna se debe o no a la presencia de insuficiencia venosa o a la presencia de varices y para nosotros como médicos es un reto clínico porque si uno ve como esa primera foto donde se le veía la señora la varice grande pues es muy fácil echarle la culpa entonces ahí hay que tenerlo muy en cuenta porque uno hace un procedimiento de tratamiento pero no va a quitar el síntoma si ese síntoma no era debido a la varice la persona va a seguir con la molestia que tenga entonces yo les digo a esta paciente por ejemplo me podría decir tiene dolor en las piernas por la varice ¿cierto? entonces yo tengo que mirar muy bien y yo creo que ustedes están mirando por ejemplo esta señora tiene sobrepeso es obesa ¿cierto? el sobrepeso produce una carga mecánica a las articulaciones es aumentarles el peso ¿cierto? entonces ella tiene probablemente una artrosis de rodilla antes de eso y esa artrosis de rodilla va a producir dolor en las articulaciones y compromiso de todas esas estructuras que da estabilidad a las piernas entonces probablemente esta señora tenga otros otra explicación a la causa del dolor en las piernas que no sea la insuficiencia venosa y es ahí donde uno tiene que estar muy atento para poder evaluar eso por ejemplo miren esto la obesidad tiene digamos una acumulación en una forma digamos como anormal de grasa y eso se denomina la lipodistrofia como en tronco si se acumula hay personas que son muy delgaditas arriba y las piernitas gruesas 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 lo mismo que las caderas y los bracitos bien delgados eso tiene un término médico que se denomina lipodistrofia esa acumulación digamos como de forma anormal de grasa produce dolor ¿por qué? porque la grasa está llena de terminaciones nerviosas que dan sensibilidad y puede producir dolor entonces manejar esto digamos que es complejo y hay que entender cuáles son los objetivos del tratamiento cuando yo estoy pensando qué enfermedad tiene o no mi paciente adicionalmente entonces están los casos avanzados pero que no toda úlcera en los casos avanzados es necesariamente debida a la insuficiencia venosa y este mensaje va para quién digamos si aquí hay personas diabéticas los diabéticos tienen alto riesgo de producir lesiones en las piernas si bien en estas imágenes no son bonitas el mensaje que yo quiero que ustedes se lleven es que hay que prestar mucha atención y mucho cuidado a los pies hay veces prestamos atención a otras partes y los vamos descuidando y en el tiempo llevamos y nos van apareciendo juanetes en los pies honguitos en las uñas se van agrietando las plantas de los pies y ahí fácilmente pueden entrar microorganismos y producir infección entonces las personas que están diabéticas yo creo que aquí les han dado muchas charlas respecto a eso deben ser muy 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 juiciosas en el cuidado de las piernas digamos yo que soy como especialista también en la circulación les digo que además de las venas uno tiene que estar muy atento de esas arterias porque esas son las que llevan el alimento directo a las piernas en el caso pues de las extremidades que es lo que estamos hablando el diagnóstico o sea cómo diagnostico esta enfermedad sin duda es un diagnóstico clínico eso qué significa yo veo las fotos que les estoy mostrando y yo sé que es una forma de presentación de la insuficiencia venosa pero aquí va otro punto importante a resaltar es que además de verlas uno debe hacer una evaluación con una ecografía o un dúplex vascular para evaluar cómo está ese tronco y esas ramas superficiales ¿por qué? porque primero lo que yo tengo que ver es que no haya de pronto una trombosis que hubiera pasado desapercibida o una causa diferente y también tratar de entender cuáles son las venas que están comprometidas entonces siempre se debe realizar una imagen del sistema venoso y eso se llama un dúplex o un doppler de la circulación venosa de las piernas que de pronto en algún momento lo han escuchado mencionar eso es una ecografía pero tiene la particularidad que lo que evalúa es la circulación el flujo no solamente mira sino que evalúa cómo están esos vasos que son las venas y las arterias entonces ya vamos entrando a la última parte que es el tratamiento en el tratamiento debe estar siempre enfocado al estadio de la enfermedad no todas las opciones terapéuticas son lo mismo ¿por qué? porque es muy diferente tener una arañita a tener una úlcera un arañazo a tener solamente una varice entonces las opciones de tratamiento son muchas pero miren que está aquí esto es la base de la pirámide el soporte elástico o la compresión graduada que son las medias ¿listo? ese es el pilar fundamental de tratamiento de la insuficiencia venosa cuando hablamos también de medidas higiénicas y unas recomendaciones adicionales del tratamiento es que hay que mejorar factores que puedan empeorar todo si yo tengo obesidad tengo que reducir de peso mejorar mi condición alimenticia tengo que hacer ejercicio regular porque si recuerdan esa primera imagen donde les mostraba cómo funciona la vena para llevar la sangre al corazón les decía que el músculo tiene un papel muy importante a medida que pasan los años uno va perdiendo masa muscular entonces un mensaje es que nosotros no debemos dejar perder masa muscular a medida que nos van pasando los años porque se van alterando muchas partes de nuestro organismo y adicionalmente los pacientes que tengan las varices que se les hinchen las piernas pueden mejorar un poco con la elevación de las piernas en el día o en algún momento del día como les estaba comentando la terapia de compresión elástica es la piedra angunar del tratamiento porque es el manejo fundamental porque me mejora los síntomas me previene la aparición de úlceras y estadios avanzados y va a mejorar esa hinchazón de las piernas esas medias no son cualquier media listo tienen que ser unas medias indicadas y porque digamos que son tan importantes las medias para varices por ejemplo diferente de una media velada que uno consigue en el mercado porque esas medias tienen un tejido que es circular y es especial de tal forma que ese tejido produce una presión en diferentes puntos de la pierna cuando se aplica la media entonces la media lo que va a hacer para que ustedes me entiendan es reemplazar el efecto de llevar o de ordeñar las varices o digamos las venas que ya están dañadas para permitir que con esa presión pueda subir la sangre hacia el corazón y no se me acumulen las piernas y mejor ese retorno venoso existen diferentes grados de presión y es por eso tan importante consultar para uno mandar el grado de presión que es adecuado antes de mandar una media de compresión siempre debe evaluarse un médico para mirar cómo está la circulación de las arterias de esos conductos porque si yo tengo un paciente que además de las venas sufre de las arterias y esas arterias están tapadas si yo lo aprieto mucho voy a empeorar la enfermedad arterial entonces siempre deben tener una evaluación y ese mensaje va mucho para los diabéticos antes de ponerse unas medias ¿por qué? hay veces dicen no, a mi vecina le mandaron esa entonces yo me voy a comprar la misma media de mi vecina no necesariamente lo de ella es lo mejor para mí cada persona es un mundo diferente y digamos que tiene unas situaciones y unas particularidades que uno tiene que evaluar en consulta con las medias idealmente el uso de las medias es de día no sé uno puede descansar en la noche pero porque es de día digamos ya que saltó por ahí la pregunta es importante porque el mayor efecto de las medias es cuando yo tengo actividad física porque van a estar estimulando el músculo entonces ya uno dormido no tiene tanta actividad como lo está haciendo en el día entonces son para usarlas en el día en el mercado existen muchas ¿cierto? la media pantalón que va hacia la barriguita hasta el muslo o hasta la rodilla la efectividad de las medias de la rodilla para mejorar los síntomas son tan buenas como las medidas más altas o sea que lo básico que uno tiene que usar es la media de la rodilla yo le digo a mis pacientes si quieren utilizar un panty una media más alta ya es una digamos como una decisión personal porque aquí las que hayan usado media o los que hayan usado media saben que es difícil de poner ¿por qué son difíciles? porque es que ya son apretadas yo le digo a mis pacientes si ya están felices con la media es que esa media ya está vieja porque ya se la pueden poner muy fácil entonces ponerse las medias es un reto hay veces hay pacientes que no pueden pero lo que uno va haciendo es escalar poco a poco ese grado de presión para que sea más fácil ponerlas esto me lo preguntan mucho y es la media con cierre claro porque es más fácil ¿cierto? colocarla subirla y cerrarla si yo tengo un cierre se me pierde ese tejido circular que es el que les estoy comentando hace el efecto de la presión para poder ordeñar la piernita y que suba la sangre entonces estas medias con cierre definitivamente no son una opción de tratamiento para la enfermedad venosa es mejor mejorar la técnica de la postura y ponerse la media entera adicionalmente cuando un paciente digamos tiene úlceras o está muy hinchado hay otras formas de mejorar esa hinchazón que no es solo con la media y eso se denomina terapias de rehabilitación adicional o complementarias que pueden ser con vendajes o sea una persona que tiene una úlcera activa lo ideal es que utilice vendajes con apósitos o digamos como con dispositivos especiales para mejorar ese lecho de la úlcera y también unos dispositivos de compresión intermitente que lo que van a hacer es como el efecto de la media pero van produciendo compresión en diferentes niveles de la extremidad para poder mejorar ese retorno venoso y mejorar la hinchazón existen medicamentos preguntan mucho los medicamentos en la enfermedad venosa están digamos direccionados a mejorar los síntomas la evidencia que nosotros tenemos como médicos es que los medicamentos que son algunos y ahí vamos hablando temas importantes eso no es todo lo que nos venden sirven cuando son tomados hasta este momento no hay medicamentos que sean aplicados que tengan una efectividad muy importante para reducir síntomas diferentes que ustedes me digan yo tengo digamos las piernas muy secas eso me produce malestar uno ahí es que manda medicamentos aplicados pero con otro objetivo diferente al control por ejemplo de la pesadez de la picazón y adicionalmente es que uno debe pensar que para cada estadio de la enfermedad debe tener un manejo adecuado si por ejemplo ustedes ven esta varice tan grandota y yo les digo utilicen una cremita que les voy a quitar la varice eso probablemente no va a ser verdad porque solamente con algo aplicado la probabilidad de mejorar una dilatación venosa tan grande es muy improbable cierto entonces siempre tener en cuenta y hay veces digamos yo soy como muy clara con mis pacientes de lo que van a tener y de lo que esperamos mejorar con el tratamiento cuando llegan a uno uno ha visto que han pasado por diferentes médicos les han ordenado muchas cosas han gastado digamos mucho dinero en intervenciones que hay que ser claro digamos cuáles son los objetivos del tratamiento para las arañitas que hay desaparecer las arañitas hay dos opciones de manejo que puede ser con láser o con sustancias químicas que se denominan esclerosantes que lo que hacen es aplicar directamente sobre las arañitas y se van a quemar y se van quemando en diferentes sesiones pueden tener complicaciones sí y eso lo deben conocer son sustancias digamos externas que pueden producir digamos cambio en la coloración hay veces esas venas se ponen bravas y se enojan cuando uno las inyecta y salen más y eso es una complicación que es esperable de la escleroterapia y adicionalmente que la escleroterapia es con tiempo y paciencia porque estas arañitas el problema mayor o el mayor pecado que tienen es estético no siempre los que tenemos arañitas van a evolucionar a tener unas várices entonces la mayoría de las veces que tenemos arañitas no necesariamente los síntomas en las piernas son secundarios a esas arañitas y para las venas digamos más dilatadas o la ulceración que ya tiene unas dilataciones venosas importantes el mensaje es que ya existen métodos diferentes a la cirugía antes el único procedimiento que teníamos era quirúrgico en un quirófano abrir y qué sacar la vena arrancarlas y sacarlas ya existen unos métodos mínimamente invasivos que lo que se hacen es diferentes dispositivos que hagan de cuenta que es como canalizar una venita se introduce un catéter que ese catéter puede generar láser puede generar calor o puede digamos sacar unas sustancias que es como un pegante y que lo que van a hacer es quemar producir un efecto de ablación sobre la vena y la van a secar y la van a dañar usualmente digamos con la llegada de estos procedimientos ha mejorado las intervenciones en la insuficiencia venosa ¿por qué? porque usualmente los pacientes que tienen estadios muy avanzados son personas que tienen otras enfermedades sufren del corazón sufren de los pulmones entonces llevarlos a una anestesia general es más difícil y eran pacientes que pasaban años y años con las úlceras sin nada que ofrecer y ya tenemos todas estas terapias adicionales entonces para la úlcera se necesita digamos combinar todo esto que les estoy hablando la terapia de compresión pero hay que cortar ese reflujo de las venas hay que mejorar las venas enfermas con algún tipo de procedimiento si no hay contraindicación para hacerlo entonces todo paciente que tenga una úlcera venosa tiene que ser valorado por un especialista para tratar de mejorar rápidamente tratar de cicatrizarlo y evitar una vez está cicatrizada que se vuelva a abrir entonces ya la última pregunta ¿podemos prevenir las várices? como las várices el principal factor de riesgo es la herencia definitivamente no podemos prevenirlas si nos va a dar alguna manifestación de insuficiencia venosa nos va a dar lo que sí podemos hacer es modificar la forma en que se presenta entonces cambiar los factores de riesgo que empeoran la enfermedad como la obesidad consultar una forma temprana si yo tengo solamente arañitas tengo duda de los dolores en mis piernas o tengo unas dilataciones venosas que yo tengo digamos que tratar utilizar la terapia de compresión oportunamente para evitar y prevenir que si ya tengo las várices me vaya a tener una úlcera venosa que como les digo ese es el objetivo de tratamiento principal realizar los cambios en el estilo de vida y prevenir la aparición de formas avanzadas que son los cambios en la coloración de la piel y la aparición de úlceras venosas que nos puedan comprometer bastante la salud y sobre todo la calidad de vida que eso es un punto muy importante para nosotros los médicos ya para terminar estos mensajes para que ustedes se lleven a su casa y los tengan en cuenta sobre la enfermedad y es que la enfermedad venosa crónica es una patología frecuente como empezamos hablando el principal factor de riesgo es la herencia y la edad a mayor edad mayor probabilidad de tener enfermedad venosa crónica puede manifestarse digamos como una amplia variedad de presentaciones como la presencia de arañitas várices cambios en la piel hasta la forma más grave que es la presencia de ulceración requiere un diagnóstico y tratamiento oportuno por personal capacitado y existen diferentes técnicas de tratamiento otro digamos mensaje que les quiero dar es que si bien la principal causa de úlceras en las piernas es la enfermedad venosa crónica no todas las úlceras en las piernas son secundarias a várices entonces una persona que tenga una úlcera en la pierna debe consultar oportunamente al médico para evaluar cuál es la causa de esa úlcera si es por enfermedad venosa o tiene algo más tiene un componente de enfermedad arterial tiene una enfermedad inflamatoria tiene una infección entonces siempre deben consultar de forma oportuna para que uno les pueda dar un mejor abordaje en esta enfermedad claro que sí agradezco pues de antemano la participación aquí en la charla San Vicente Fundación San Vicente Fundación San Vicente Fundación San Vicente Fundación